Dua Lipa estrenó su canción Houdini y los fans enloquecieron al escuchar el tema. En este video musical, la cantante nos muestra un nuevo look de cabello y repite constantemente el nombre Houdini. Por si no sabes quién es, aquí te contamos. El referido en la canción es Harry Houdini, cuyo nombre real era Eric Weiss. Fue un ilusionista y contorsionista de origen austro-húngaro. En sus espectáculos combinaban los juegos de cartas con los números de escapismo. Era una mezcla infalible de trucos, destreza, técnica y capacidad física, combinando también la estética sadomasoquista con acciones temerarias y sobrehumanas. Houdini murió víctima de una infección en el área del abdomen el 31 de octubre de 1926. Dua Lipa utilizó el nombre del ilusionista como una referencia a esta habilidad de escapismo que lo hizo tan famoso. La letra de esta canción podría referir a un ultimátum a ese romance que no termina de comprometerse del todo, pues utiliza conceptos como desaparecer, escapar, atrapar, etc. ¿Y tú, qué opinas de este nuevo sencillo de la cantante? ¿Y tú, qué opinas de este nuevo sencillo de la cantante?